Ayer veíamos consternados, a la mañana consternados no es la palabra, justamente sorprendidos es la palabra, lo que fue el tuit que había escrito y después borrado el Ministro de Salud de la Nación, el señor Goyán, Daniel Goyán, y lo cierto es que después denunció que había sido hackeado su Twitter. Pero el fiscal de La Plata, el doctor Marcelo Romero, ha denunciado al doctor Daniel Goyán por sus polémicos tuits. Por eso mismo estamos en comunicación con el doctor Romero. Doctor, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo le va, José María? Un gusto saludarlo. Bueno, usted ha tomado esta determinación, finalmente ha denunciado al Ministro Goyán para conocer qué ha pasado con estos tuits. Sí, es así. Justo un día antes, o un día después, mejor dicho, de terminar nuestro turno, recibí en mi casilla oficial de correo de la Fiscalía varias capturas de pantalla con los tuits o los presuntos tuits de este señor. Bueno, evidentemente los funcionarios públicos no podemos decir cualquier cosa, nadie nos obliga a ser funcionarios públicos, es algo que uno acepta voluntariamente, y hay ciertas restricciones que tenemos con respecto al resto de las personas, aquellos que no ejercen la función pública. Yo desconozco si esto es un hackeo o algo por el estilo, según lo que me han dicho los expertos de acá del Ministerio Público, es muy difícil hackear la plataforma Twitter. Pero bueno, eso será motivo de investigación. Y reitero, como no estaba de turno al momento de recibir esos mensajes, decidí formalizar una denuncia ante mi colega, el doctor Cartasegna, que es el que está de turno actualmente, en calidad número 4, y la formalicé el día de ayer, en hora del mediodía. Así que la denuncia está caraturada con mi nombre, Marcelo Romero Denuncia, a raíz de esta información que recibí en mi casilla de mensajes oficial. Ahora, doctor, a partir justamente de este tweet, esta presentación, ¿la denuncia es por el tenor y por poner la salud en juego en una campaña? Sí, hay varias figuras posibles, ¿no? Quiero ser muy respetuoso con mi colega, porque él es el que decide. Pero acá puede haber abuso de autoridad, acá puede haber extorsión, acá puede haber incumplimientos de deberes funcionario público. Habría varias posibilidades. De todas maneras, cuando los fiscales denunciamos, ponemos una frase hecha, pero bueno, que es lo que encierra la realidad, ante la posible comisión de un delito de acción pública. Nosotros consideramos que puede haber un delito de acción pública, o tal vez no lo haya, según lo que considere el fiscal Cartasegna, lo que surja de la investigación. Porque si este hombre formalmente no realizó esos tweets, bueno, no sería responsable de nada. De todas maneras, dependerá de la investigación. Pero creo que, más allá de la calificación legal que elija mi colega, reitero, los funcionarios públicos no podemos decir cualquier cosa. Tenemos libertad de expresión, como cualquier otro ciudadano, pero tenemos una responsabilidad mayor que el resto de ciudadanos, eso es hoy claro. Sí, sí, perfecto. Doctor, lo cambio de tema. ¿Avanza la investigación a partir de la semana pasada, las denuncias que se hicieron por el tema de... Ah, no, 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 estaba confundiendo usted que tiene la causa. Estaba pensando en lo que tenía que ver con violencia, pero no me confundí yo, en este caso, esta carta seña de turno, como usted decía hace un ratito. Sí, cambiamos cada 15 días, y ahora está Fernando a cargo. Pero bueno, sí, puedo aportar de que en las últimas horas se han producido en la región hechos de... Terrible, terrible, terrible. Sí, con menores y mujeres víctimas. Sí, claro, yo su rato hablaba con una vecina, ¿no? Y la vecina lo que nos dice, que imagino que esto será parte de la investigación del doctor Cartasenia, que es muy serio también investigando, que dice que alguna vecina había hecho algunas denuncias del 911. Yo desde el conocimiento creo que las grabaciones del 911 deben quedar todas grabadas. Sí, sí, queda absolutamente grabado en dos plataformas diferentes, para sobre todo el cotejo, y queda registrado desde que se inició el 911. Claro, entonces, si alguna vecina se ha quejado con el tiempo, tienen que estar esas denuncias. Y otra cosa, preguntaba también, antes que la venuncia... Esto lo decía yo al aire, una vecina nos decía hace un rato que algunos nenes tenían algunas marcas. O sea, el colegio también tiene que haber actuado de otra manera, ¿no? Sí, a veces el colegio que se ve superado, no tiene también la debida contención los docentes, ¿no? Muchas veces los docentes denuncian y terminan ellos sumariados o cuántas veces golpeados, que es mucho peor que un sumario, ¿no? Por los propios padres. Creo que es el Estado, más allá de la escuela, quien debe estar presente, la prevención, la justicia, tenemos mucho de autocrítica también que hacer en esto. En el caso personal tuve la causa de la señora fallecida, asesinada por su marido presuntamente y enterrada en su domicilio. Recordemos el caso del pelotero, que ayer pedimos la preventiva. Bueno, evidentemente antes había denuncias de amenazas y denuncias de golpes. En algo estamos fracasando, eso no cabe ninguna duda. El sistema no está funcionando adecuadamente en lo que es la prevención. No quiero en este sentido encontrar responsables en la oficina al lado, ¿no? Porque todos enteramos del sistema penal. Pero la prevención en este sentido creo que es el talón de Aquiles. Se está fracasando. Muchas veces no se puede detener a las personas por lo que amenaza a realizar o por lo que va a hacer o por delitos que no son detenibles. Pero sí tener una medida precautoria mucho más efectiva que lo que es hasta ahora la restricción de acercamiento, porque evidentemente esa no ha dado el resultado adecuado. La última tiene que ver con la denuncia que se hizo la semana pasada con respecto a los juegos de la plaza. ¿Ha avanzado esa causa? Ha avanzado en el sentido de que encontramos una camioneta con inscripciones municipales, realizamos un encendamiento, hasta el momento con resultado negativo. Hay una persona que solicitó su eximisión de prisión y ahora está para resolver el juez de garantías. Evidentemente el número de patente coincidía con una camioneta con logo municipal y la persona que allanamos, bueno, alguna relación con la municipalidad tiene. De todas maneras, los funcionarios municipales negaron rotundamente haber ordenado o dispuesto el retiro de juegos. Evidentemente el retiro está porque tenemos fotografías y testigos presenciales de que los juegos no están más. La pregunta ahora es quién, cómo y por qué. Gracias por atentarnos, doctor. Un placer, como siempre. El doctor Marcelo Romero pasaba por la mañana del 90.1.